Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estamos en vivo aquí desde la Ciudad de Buenos Aires durante una hora. Hoy es viernes, son las 4 de la tarde. Para los que están viéndonos a través de YouTube y de Facebook Live, les damos la bienvenida. A los que nos escuchan después por Spotify o los que ven después la grabación de este programa, les contamos que siempre estamos todos los viernes de 4 a 5. Como siempre, hablando del tema que nos apasiona, hablando de impresión 3D y siempre mostrándoles a los protagonistas de esta industria. Cada vez nos damos cuenta de cómo crece y de la cantidad de personas que están involucradas, directa o indirectamente, con la impresión 3D. Y que hacen que esta nueva, podemos decir, área, tecnología, sector, realmente evolucione todo el tiempo. Hoy tenemos, como siempre, muchísimos invitados. Les cuento quiénes están hoy. Voy a empezar hoy por Purita, que siempre está acá y lo presento siempre último. Siempre último. Es verdad, es verdad. Señor Fernando Purita. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Lola? Nuestro especialista en filamentos, que es el que nos viene a traer la luz toda la semana sobre el tema de materiales. Algo fundamental en lo que es impresión 3D. Que después te quiero hacer una pregunta, porque me doy cuenta que la gente siempre imprime con lo mismo. ¡Ey, bueno! Y vos me lo habías dicho, pero yo lo corroboreo hablando con gente. Que yo digo, che, pero probaste el no sé qué. Y no, porque como que ya le tomé la mano a esto y... Vos sabés que es contrario a todo el que inicia actividad en, por ejemplo, meta de plásticos, piensa que el consumidor, su reflejo es, ah, quiero probar todos. Claro. Quiero ver qué pasa con este, con otro, con otro. Aprendí que de acá. Así que después vamos a hablar de eso. Bien. También nos acompañan hoy, de la Universidad Católica de La Plata, de la Facultad de Sistemas, Santiago Tenti y Ángel Maggio. Bienvenidos. Muchas gracias. Ahora nos van a contar qué hacen en la universidad. Bueno. Y también está Julio Ballestero, de Lito Cosas Divertidas. Así es. Hola, buenas tardes. Gracias. Así que, bueno, bienvenido. También ya vio que traen algunas cosas divertidas. Para los que nos ven, tenemos ya acá en la mesa algunas cosas impresas de 3D. Trajimos algunas cositas. Que se ven divinas. Una impresión que ahora nos vas a contar. Cómo trabajan y qué hacen. Bueno, así que a todos los que están por ahí, muchísimas gracias por estar online y nos pueden mandar sus preguntas, preguntas para los invitados. Acá, como saben, esta es una mesa donde todos charlamos y todos podemos intervenir. Y fíjense, acá estamos viendo que está saliendo muy bien la transmisión. Así que todos intervenimos, charlamos, preguntamos, preguntamos entre los invitados. O sea, es una mesa de... Mesa redonda de 3D. Exactamente. Así que, bueno, Santiago y Ángel, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacen ustedes con Impresión 3D? Estamos intentando hacer lo que podamos. Estamos trasclados. Está empezado mal. Arrancado mal. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Por qué lo que se puede hacer? Porque siempre desde la facu tenés que orientarlo más a lo que los demás necesitan más que a lo que vos necesitas. Buena observación. No es que vos, quiero hacer el GRUT y hago el GRUT. Más allá de que imprimimos algunas cosas para testear y todo eso, es más, bueno, la universidad tiene varias facultades. Y la idea del laboratorio, que está arrancado, hará seis meses más o menos, es que pueda proveer... ¿Es un laboratorio de Impresión 3D? De Impresión 3D. De tecnología aplicada. La idea es que a futuro podamos utilizar la Impresión 3D para otras cosas. No solamente para imprimir 3D, sino que con esa 3D vos puedas hacer, no sé, IoT más que nada, que es lo que hoy en día está muy en boga. Es el Internet de las cosas. Un soporte, ese soporte hoy en día lo compraste, bueno, perfecto. Y si ese soporte tuviera un sensor de movimiento, que además tuviera el encastre, entonces vos ya con eso tenés una cámara de seguridad o tenés una cámara para acá. Haciendo foco en la rápida personalización que te ofrece la Impresión 3D. Exactamente, exactamente. Y la disponibilidad de que los pibes, desde la Facu de Sistemas, que hay mucho, está en la parte de la tesis o de proyectos, que se utiliza mucho eso. Y terminaban haciendo cosas como un Arduino con un montón de cables para ahí. Generalmente se presenta esa cámara. La presentación siempre es algo más. Entonces, por ahí, darles una mano por ahí y también servir como extensión a las otras facultades, la gente de odontología. Ok, ustedes son sistemas. Sí. El laboratorio depende de sistemas. Sí, sí, sí. La idea es darles servicios al resto de las carreras. Exactamente. Exacto, de las sedes. Y de las sedes. La idea es que la gente se acerque. Ajá. Hay una herramienta más a disposición de la... Exacto, exacto. Es que puedan aprovecharlo de la mejor manera, digamos. Claro. En este caso, por ejemplo, yo soy alumno de odontología y les digo, quiero que me hagan, no sé, un diente así de grande para poder lo que fuera. Sí. Para mi proyecto de algo. Sí, el tema es el diseño. ¿Cómo? A partir de ahí. A ver, yo soy un alumno. Llego al laboratorio y les digo, bueno, quiero un diente así de grande. Necesito para dar una clase. Un diente. Bueno, ¿y vos qué? ¿Qué modelo? Lo primero que le preguntás es, ¿tenés el STL? No sé. Lo primero que te dicen, ¿el qué? No sé de qué estás hablando. Exactamente. Entonces, normalmente arrancamos con los chicos de odontología, que son los que más tienen esa idea, porque es lo que más lo usan. Ellos tienen sistemas, escáner y cosas así. No todos, obviamente, o no todas las facultades, pero tienen esas cosas. Entonces, normalmente, cuando lo empiezas a explicar, resulta que sí tienen. Ahí está. Y si no, de última, buscamos un modelo que les sirva más o menos y lo imprimimos. La verdad que nosotros no somos diseñadores. Claro. Así que... Pero yo les llevo y les dejo el encargo. Claro. Y les digo, ¿cuándo lo paso a buscar? Bueno, sería ponerse en contacto. En una hora vuelvo. Sí, vuelves tranquilo y después vuelves de nuevo. ¿Cómo sería el proceso a partir de ahí? Exactamente. En realidad, la idea es más que nos puedan incluso contactar hasta por internet, como todavía recién está naciendo, inicialmente es en persona. Van y te dicen, y bueno, también es como, che, pará, ¿qué es lo que querés? Porque tampoco te puedo imprimir en una casa porque... Bueno, pero es toma de contacto con lo que ofrece esa tecnología o no. Exactamente. Incluso nosotros insistimos en que vayan ellos, porque ahí ya que vean más cosas. Y hay una carrera de diseño, de diseño industrial, de cosas... Está la arquitectura, está... Sí, está la parte de diseño. Claro. Que también es con lo que jugás. Claro. Si viene la persona y te pide un modelo de un diente, podés ponerte la misma facultad, tiene otra sede, te pones en contacto con otra sede, con alumnos de otra sede y en conjunto la idea es hacer algo. Es una sinergia. Exactamente. Pues yo estaba pensando que la diversión 3D no sería algo propio de sistemas, digamos, porque abarca, digamos... Podría ser, digamos, podría depender de arquitectura, podría depender... Sí, o de diseño. O de diseño. Sí, sí, sí. Fue una cosa que surgió por inquietud de alumnos de la propia facultad, como... Surgió, sí, como parte de una tesis que, bueno, de nosotros dos... Ajá. O sea, ustedes propusieron el laboratorio de impresión 3D. Exactamente. Parte de extensión de la facultad. Claro. Porque esto puede servir para otras facultades, universidades que nos estén viendo. Digamos que, no sé si existen otros... Sí, por ejemplo, en el ITBA sí tienen el laboratorio de materiales y de impresión 3D y de no sé cuántas cosas. Andrés, ¿nombraste extensión universitaria? Sí. Claro, bajo esa figura suelen existir algunos laboratorios. No por lo general. O sea, es un modelo realmente a estudiar y a mirar y a imitar porque es muy bueno lo que ofrece. Claro. Sí, el tema es poder... Bueno, ¿y hoy con qué cuentan? ¿Esto ya está funcionando? ¿Es una idea? Sí, está funcionando. Contamos con una impresora solamente. Es una Prusa, una Prusa i3 Steel. Y nada, con eso es luchando. Arrancaron con una Prusa y después vamos viendo, digamos, irá creciendo. Exacto. Ajá. También uno lucha con esa idea de que no, esto no va a servir. Ah, siempre, sí. ¿Qué haces con esto? Claro, incluso la llevamos nosotros la impresora hasta que la facultad enganche y bueno, te compramos... ¿Y el laboratorio le cobra al alumno que viene a pedir algo o cómo es el tema? De momento no. De momento no. Traeme el material. Somos como hermano santa, ¿viste? No tomamos dinero nosotros. De momento. Porque, de nuevo, la facultad termina siendo cuando más le decís, che, tenés una plata, aparecen las reticciones. No, o traeme el material. Como la burocracia, ¿no? Totalmente es lo que más nos cuesta de incluso hablar con gente con altos cargos de la universidad y todos decirnos, está buenísima la idea. ¿Y quiénes son los que toman la edición? Nosotros. ¿Y tomaste la edición? No. Exacto. Sí, me imagino. Pasa, pasa. Son cosas que, en cualquier cosa hoy en día... Igual es avisos, apreusador y puertas. Esperemos que sí. No tengan. Es la idea. Esperemos. Bueno, en un ratito vamos a seguir conociendo un poquito más de este laboratorio. Vamos a charlar ahora con Julio. Julio de Lito Cosas Divertidas. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, para nosotros es genial que todos los que hacen algo con la impresión 3D pasen por acá. Sea lo que sea, pero que estén vinculados a la industria. Y en tu caso, contanos qué es lo que hacen. Bueno, nosotros arrancamos no hace mucho tiempo, también con muchas expectativas. Y encontramos ahí un nicho de mercado, algo interesante, algo que estaba bueno, que era aplicar calidad a algo que se podía producir y copiar. Que es lo que la propiedad de la impresión 3D es eso, que lo podés reproducir una y otra vez en un modelo de escala. O sea, no es una alta producción, pero te permite jugar con la forma, los tamaños, la personalización de cada producto. Claro. En un momento, antes de arrancar, hicimos pruebas con un montón de filamentos. Casi 20 filamentos. ¿Hablas de marcas o de materiales? De marcas, principalmente, y de materiales secundarios. Yo arranqué con la impresión 3D allá por el 2011. Permiso, voy sacando algunos. Sí, por favor. Contanos cómo te fue con eso. ¿Cómo me fue ahora? ¿Cómo me fue en aquel momento? ¿Cómo te fue en aquel momento? En aquel momento, no sé, bueno, no sé si alguien se acuerda o alguien recuerda de esos momentos. Estamos hablando de varilla roscada, tuercas, ABS y 3 milímetros. Sí. El 90% de la cosa no salía como uno esperaba. Era mucho... Bien, tenías un 10%. Había un 10% que la gente le llamaba mucho la atención en ese momento. Que decían, ¿cómo hiciste esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde salió? Y decimos los colores. A veces, bueno, Fernando nos puede ilustrar... No había muchos colores divertidos. Había 3 colores, chicos. O sea, yo, por lo menos, recorriendo un montón, conseguí 3 colores. Y bueno, allá de esa época, hubo un tiempo que, bueno, yo trabajaba, digamos, en relación de dependencia. Esto era un hobby. Claro. En relación 3D en ese momento. ¿Cuándo arrancaste como hobby? ¿Cuántos años? 2010, 2011. La primera empresa que tuve fue una Maker Farm. Ajá. Que traía varillas roscadas. Otro de los antiguos. Claro. O sea, 2010, 2011, muy temprano conocer. Y la primera vez que la vi, creo que fue en el 2009, cuando la vi armada, digamos, en una... Yo trabajo en tecnología, digamos, desde hace 20 años. Y la primera vez que vi en internet la máquina armada era mi sueño. Alguien había hecho mi sueño, digamos. O sea, que era varilla roscada y era muy lento, chicos. Creo que eran 5 milímetros por segundo. Sí, con que se mueva estábamos bien. Claro. Era muy lento. Pero vi eso y dije, wow. Se puede. Se llega. Llegamos. Era una idea que había dado vueltas en mi cabeza mucho tiempo. Pero bueno, 2010, 2011, el año siguiente, digamos, unos meses después, vi que la vendían y nada. ¿Es mía? Es mía. Mandé el pedido. Empecé a hablar inglés como necesidad, requerimiento, porque traerla era una cosa y después armarla. Claro. Dejadme poner la punta. Chicos, el Arduino, el firmware. Claro. Había que escribir tanto. En ese momento estamos hablando hace 9 años. Ahora está buen trazo el firmware que tiene 200 mil líneas. Pero en ese momento, cuando algo no hacía, algo no funcionaba. Y entraba así. Y bueno, entramos en ese mundo en ese momento. Yo particularmente. Después, nada. Era un hobby y pasó eso. Altas, bajas. Y la mañana era ahí. Y bueno, hace no mucho. 3, 4 años. Tuve así un segundo intento con una i3. Cuando Prusa ya las hacía, digamos. Serie. Claro, yo fui con un clon. Teníamos un... Estábamos comprometidos económicamente. Claro, lógico. Pero los gustos de quedárselos. Así que vino una i3 clon. Y había cambiado un montón, ¿no? En esos 4 años la tecnología cambió. Se hizo más sencillo. El software para modelar y para verlo. Más amigable. Más garantido. Que funcione y todo. Ahí ya llamó un 50 y 50. No me dediqué mucho a ti después, chicos. Pero 50 y 50. O sea, el 50% de las veces se le digan las cosas como uno quería. Y bueno, hace ya unos meses que estamos... Yo dejé de trabajar en relación de dependencia en diciembre del año pasado. Después de 20 años. ¿Para dedicarte a esto exclusivamente? No, me iba a dedicar a la domótica. Ajá. Pero como todas las historias así tienen ese cruce, por un robo nos terminamos dedicando a esto. ¿Por qué por un robo? ¿Te robaron la idea? No, las cosas que yo había pedido a Asia, como la mayoría de las cosas vienen de Asia, se las robaron al correo argentino antes que me la entregué. ¡Wow! Yo había comprado una impresora i3 que era parte del proceso, digamos, una impresora nueva este año. Y me iban a llegar las dos cosas juntas. Digamos, la parte electrónica que es la que queríamos armar como emprendimiento. Y la impresora para armar las cajas, digamos. Como las conocía, dije, había una posibilidad ahí. La parte electrónica nunca llegó, la impresora llegó. Cuando le mostré a mi mujer las cosas que se podían hacer ahora, ella conociendo las cosas que hacía hace 6 años, nada, dijimos, acá hay algo. Acá hay algo que podemos hacer. Y los dos venimos del ámbito corporativo, por ende, tenemos ciertos elementos, ciertas herramientas que nos permiten ver. ¿Y qué se pusieron a imprimir? ¿Por dónde empezaron esto? Con una litofanía. ¿Por qué me contás que es la litofanía? Que mucho se habla de la litofanía, pero no sé si todo el mundo vio qué es. Es algo que la realidad a nosotros nos costó mucho explicar. Y todavía no le encontramos la venta. No sé si el Alexio está bien, pero sería la venta. Todo el mundo ve un pedazo de plástico. Hasta que lo ves contra luz. Y parece que vieras una foto... Y la calidad de la foto. Los detalles que ya saben en la foto... Parece una foto antigua porque se ve como... Se ve... Como sepia. Una cosa sepia, ¿no? Sepia. Pero cuando con Claudia, digamos, vimos esto, dijimos, acá hay algo. Acá hay algo que está bueno y lo podemos usar. Obviamente el tema de las cosas divertidas sale más por la cantidad de variedad de materiales y colores que hay ahora. Que yo conocía tres. Ponele que hace cinco años conocía cinco materiales y ahora explota. Explota de materiales, texturas, colores, definiciones, metalizados, pasteles. No me quiero poner muy pasional con el abanico. Es increíble la cosa que podés hacer actualmente con los materiales que tenés. Claro. O sea que cuando empezaste hasta ahora se te fueron abriendo nuevas posibilidades a partir de los nuevos materiales. Y las ideas que te traen de afuera. Cuando hablas con alguien y le mostrás o le decís y te dice ¿Y pero se puede hacer un muñequito flexible? Y sí, se puede. Ahora se puede. Sí. Ahora se puede. Sí, sí. Y se puede hacer algo que parezca bronce como si fuera una estatura. Mostralo de la cámara. Mirá, ahí tenés. Ahí te ves en el monitor. Bueno, esto, no sé si lo conocen. Este material se llama Simpliflex. Ah, sí. Ya veo que te imprimiste algo con una calidad muy buena. Sí, lo presentamos el otro día. ¿Es de Griló o no es otra marca? Todo es Griló. Ajá. La verdad que no tenía ni idea. Te estoy haciendo una pregunta, pese a que está purita casi. No me olvidas nada. Si me decís que hay otra marca, yo... No, no, no. A ver, lo que le decía que hace tres meses nosotros probamos casi 20 marcas. Sí. Lo hice con un estándar técnico que es probás, probás distintas etapas, distintas temperaturas, distintas texturas. Y fuimos probando. Y la verdad que la que nos sorprendió a nivel nacional, precios-beneficios. O sea, el ROI, no sé si es muy técnico la palabra ROI, pero el ROI del material, Grilón, fue la mejor. Bueno, debo aclarar que Purita no sabía que él venía hasta que se lo dije. No, y estoy anotando... No es invitado tuyo y si querés hablar de otras marcas... No, no, digamos, puedo hablar de todas las marcas que conocí, digamos... Bueno, no hablar mal de otras, digo, pero... No, 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 obviamente lo que digo es a nivel... Contrapesa, ¿qué referencia asiática tenés para acotejar contra nuestra marca? Hay una marca, no sé si la puedo nombrar, Candy Hope, o sea... Nunca la escuché, no sé. La gente entre debe saber, pero... Son marcas que por ahí no son conocidas, pero si vos las vas a buscar al mercado, encontrás. Y ahí la diferencia está en los colores. La saturación de los colores, más allá que las marcas internacionales tienen un abanico importante, es muy difícil traerlos todos. Entonces, si estás pensando en hacer un negocio, te tenés que apalancar en algo que puedas conseguir rápido. Claro, y que aparte tengas material todo el tiempo. Exacto, si yo dependo de algo que hace, no sé, Prusa Research en, no sé, en Croacia o... Claro. Te va a llegar... Y llega un mes después. Y además con la experiencia que tenés con la aduana. Qué mala experiencia, verdad. Eso me bajó un montón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contá. El tema de cómo arrancó esto, el robo. El robo de las cosas de la parte electrónica. Claro. Llegó la impresora, básicamente, porque me robaron una parte, entonces arrancamos con otra. Y eso mutó. ¿Te hicieron un favor? Creo que me hicieron un favor. Después de 20 años, o sea, diferente... Viste esas cosas que uno en el momento dice, qué mala suerte, qué sé yo, digo... Sí, los últimos 6 años yo fui gerente de tecnología, digamos, de una financiera, que me importaba en 50 sucursales, más de 60 personas. Y la verdad que esto me abrió la cabeza de vuelta. Esas cosas que uno, volvés a sentir pasión... ¿Encontraste aire fresco? Encontré aire fresco y con Claudia, nada. También, o sea, ella viene también de la parte corporativa, pero nada técnico. Ella, Fusion 360, pensaba que era una aspirina. Y hoy lo maneja. Y lo maneja hasta que, viste, vos decís... Wow. La clave de la motivación. ¿Por qué tardaste en hacer eso? 20 minutos. Pero yo tardaba una hora. Y la motivación es eso. La pasión y la motivación te va llevando a ser... Bueno, estamos probando distintos... De vuelta. Distintos materiales, distintas texturas, y la gente se prende mucho cuando ve cosas que piensa que son inyectadas. Claro. Yo veo ese tono, por ejemplo, veo también un nivel de detalle. Cuando vos decís, lo veo de lejos. Tendrías que ir a verlo de cerca para decir, ah, es impresión 3D. A ver. Mostrálo ahí a la cámara. Mirá, tenés esta de acá. No sé si... Mostrála allá, la que tiene el ojito. ¿Tendrá la luz? El ojito. Ahí está. Sí, aquella de allá, mirá. La que está en el vidrio. Ahí. La que está contra el vidrio. Acercalo al vidrio. Ah. Ahí está. Ahí está. No sé si llegara a ver a contra luz. Sí. Este es el famoso Charging Bull. Ajá. De un artista italiano que está en Wall Street. Ajá. Que nos pidieron para dejarlo en un escritorio. Sí. Y nos pedían un tamaño importante. Nosotros veníamos haciendo cosas... Claro. Relativamente pequeñas. Sí. Y nosotros lo queríamos hacer de una calidad que realmente pienses que es... Que es bronce. Que es bronce. Pero yo no quería esperar 24 horas para imprimirlo. Ajá. ¿Y entonces? Trabajamos la optimización, trabajamos las capas, la temperatura del material. Y bueno, 12 horas de las 24 que tiró originalmente. Con una calidad que creemos aceptable, digamos, para lo que es la media del mercado. Si hablamos de otros que se dedican a hacer cosas con impresión 3D, nosotros nos gusta mantener un estándar alto. ¿Con qué máquina impreso? Eso te iba a preguntar, justamente. ¿Qué máquina usaste? Arrancamos con, como les dije antes, con máquinas que venían todas desde Asia. Sí, sí, sí. Sin marca, digamos, no vamos a entrar en nivel... Sí, sí. Los kits, las armaste vos. Por la experiencia que ya tenía, digamos, me resultaba más práctico si las armaba yo. Y sí, fue una Ender. La famosa Ender 3. El Toro es by Ender. Ajá. Todos, chicos, es by Ender. Por lo que traje de este tamaño. Después hay otras máquinas. Hay máquinas, tengo máquinas nacionales también. Bueno, básicamente el Flex, la máquina nacional, lo trató muy bien. Este Flex en la Ender funcionó, que era algo imposible, que habíamos probado allá por mayo y la descarté. Claro. Porque por el tipo de... La máquina funciona con Bowden, lo que se llama la tecnología Bowden. O sea, sale de un motor, entra un cabezal. Y la realidad es que en ese paso, lo que sea gomoso, el tractor no lo hace pasar. Claro, porque hay una resistencia en la boquilla. Entonces todo el empuje se encuentra con esa resistencia y elige escapar. Claro. No hay problema. Entonces, compramos la nacional, instrucción directa. Sí. Anduvo muy bien. Y empezamos a ofrecer, digamos, todo ese tipo de... Bien. A las posibilidades que te da el flexible contra los colores metalizados, que ya, digamos, para nosotros es casi un estándar, todos nos piden, digamos, con este brillo, porque la verdad es que no queremos hacer post-proceso. Claro. El GRUT, el archiconocido GRUT, es un clásico hoy. Hoy todo el mundo sabe lo que es un GRUT y nosotros lo que estamos tratando de hacer de nuestro pequeño emprendimiento es que todo el mundo conozca lo que es la impresión 3D y la calidad que puede llegar a obtener. Bien. La pregunta es... Porque se ven piezas increíbles. Muy buenas. Hasta si las veo un poquito... La tengo que ver de cerca para decir esto es impresión 3D, FDM. Sí. Claro. Yo te doy cualquier impresora. Sí. Te digo, agarro una al azar de la casa de cualquiera. Sí. Y te la doy. ¿Vos podés sacar algo parecido? Digamos, el secreto está en cómo parametrizo toda la impresión o en la máquina en sí. A ver, mi experiencia... Porque vos me das tu máquina, la misma gente, que sacaste ese toro y yo por ahí te saco un toro con tres cuernos, no sé, digo, o que se le derrite la cola, bla, bla, bla. La realidad es que la Sender, la Sender, porque ya son más de una, la Sender llevaron 400 horas, hombre, mía, de pensar, repensar, probar, lo mismo que hice con los filamentos, lo sé, con las máquinas. Se ajustó a la máquina. Claro. Pero vengo de esa cultura. ¿Qué hiciste? Vengo de una cultura donde no es prueba y error, es prueba y aprendizaje. Vengo de aprendizaje y volvés. Iteración tras iteración, antes de conseguir lo que queremos. Obviamente la Sender 3, la primera de la última, los cambios de partes, cambios de componentes. La Nacional, digamos, la conectás, tenés garantía, tenés un montón de cosas y eso está bueno, que con la Sender no lo tenés. A veces me preguntan y yo digo, sus pros y sus contras. Claro. La Nacional, hay alguien que vuelvas a volcar la puerta y te va a decir, tocale un poquito la temperatura, subir, a menos que aprendan chino mandarín. Y que tenga suerte igual, porque atienden al mundo. La gente de reality es muy buena onda, pero hay un montón de foros, igual hay un montón de cosas. Aprenden lo mejor y a nosotros nos gusta eso, nos gusta jugar un poco con lo que podemos hacer. La pregunta es, si el secreto está en la máquina, a ver, el secreto está, o es una conjunción de cosas. ¿Qué porcentaje tiene que ver la máquina, qué porcentaje tiene que ver el material y qué porcentaje tiene que ver saber cómo imprimir? O sea, qué parámetro poner, qué temperatura, qué velocidad, qué altura de capa. El material es primordial. ¿Por qué? Porque agarrás un filamento húmedo, un filamento que no sea muy puro, y la realidad la máquina lo toma distinto. Claro. Y el mismo material de una marca, por eso a veces uno se vuelve costumbrista de las marcas también, ¿no? O sea, porque conseguís resultados con esa marca, ¿para qué te van a traer otra? Claro. Pero hay que probar, hay que probar todo, hay que probar, y ya te digo, lo mejor que te puedo decir es que no con cualquier máquina haces cualquier impresión a buena calidad, porque básicamente no todas las máquinas, una sin cama caliente no puede conseguir los resultados de una cama caliente. ¿Por qué? Porque evita que se mueva. Claro. Una cama fija no puede conseguir los mismos resultados que un tipo XI, porque cuanto más altura tomás, la pirámide hace que tengas vibraciones en la punta, que se replican en el modelo. Entonces, si haces algo, tiene que ser tipo, no sé chicos, no me quiero poner muy técnico. Sí, tiene que ir cerrándose. Exacto. Si la cama se mueve, el modelo tiene que ir cerrándose. Y eso son cosas que los aprendí con YouTube, digamos, con un montón de apoyo, pero desde casa, digamos, desde prueba y error muchas partes, pero siempre pensando en las posibilidades si todo arrancó con, ya te digo, con una litofanía, que todavía ha sido diciendo litofanía y nadie sabe mucho. Bueno, en un rato nos vas a hablar y nos vas a explicar bien lo que es la litofanía. Así que bueno, hoy tenemos un, podría decir, un impresor profesional, purita. Sí, y de volumen, no para la producción, porque tomo contacto con que hay pilas y pilas de productos. Bien, bueno, entonces ahora vamos a hacer un corte pequeñísimo aquí en Dominio 3D. Gracias a todos los que están viéndonos online, a través de Facebook Live, a través de YouTube, que de paso les pedimos que si pueden compartan esta transmisión, así otras personas se enteran que está Dominio 3D en el aire. Pequeñísimo corte y ya seguimos aquí en Dominio 3D charlando sobre esta tecnología que avanza y que no deja de sorprendernos. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6, 11-4571-9875, ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, continuamos aquí en Dominio 3D. Una mesa hoy llena de información. La verdad que todas las cosas que yo aprendo aquí, estoy completando mi formación en vivo con tantas personas que nos escuchan, porque la idea es siempre tener gente que sabe más que uno, ¿no? Claro, nutrirse de diferentes vidas. De todo y de las experiencias. La verdad que yo debo confesar que cuando lo invité a Julio, dije, bueno, será... Decirte que imprime cosas en 3D, que las vende por ahí por internet. No, está bien diseñado. No pensaba este nivel de profesionalismo, de calidad, de dedicación y de experiencia. La verdad que me sorprende... Muchas gracias. Me sorprende gratamente. Bueno, y seguimos aquí también con Santiago y con Ángel de la Universidad Católica de la Plata. Los, podemos decir, emprendedores de este laboratorio. Tiene todo lo malo del emprendedor, que tiene que luchar contra la corriente. ¿Y contra qué tuvieron que luchar para amar el laboratorio? Como él mismo decía. ¿Ustedes fueron a la facultad y dijeron, mira, queremos hablar de un laboratorio de impresión 3D? Y le dijeron, ¿de qué? Sí, más o menos así. Más o menos así llegamos con una idea de tesis que surgió como la gran mayoría de las cosas de sistemas, tomando una cerveza. Claro. Tomando una cerveza. La inspiración vino. Qué bueno que estaría, que tuviéramos un laboratorio en la facultad. Y bueno, caímos con la idea y el titular de la carrera le gustó, pero automáticamente. No nos dejó terminar que salió a buscar a la persona de extensión y todo eso. Pero después chocamos contra la burocracia de tener que pedirlo, después hubo todo el tema del dólar, que estaba todo en un presupuesto y después cambió. Entonces, bueno. ¿La impresora la compró la facultad? No. ¿Ustedes? Sí. Exacto. Ajá. Sí, es una... Claro. La primera impresora. O sea, realmente es un emprendimiento. Sí, sí, sí. Pero sin fines de lucro, digamos. Claro. Es una intención más social. Si uno lo quiere colaborar. Claro, el reito viene por otro lado. Sí, claro. El servicio a la comunidad, en este caso educativa, de la facultad. Ustedes ya terminaron la carrera, ya están en el final o... Yo sí. Estamos en eso. Yo estoy en eso y más que nada por eso viene la parte de la tesis. Claro. La tesis fue el laboratorio, digamos. Exactamente. Como trabajo final. Sí, sí, sí. Claro. Y la idea es que esto seguramente después lo sucederá a ustedes en el futuro porque... No sé si... Inicialmente pedimos que no. Que no muy pronto, por lo menos. Que por lo menos armarlo y quedarnos nosotros ahí para participar. Exactamente, es poder... Uno sabe que, como decías, el emprendedor siempre es el que más ganas tiene. El que le va a poner el hombro y que la va a remar cuando hay veces que no tenés ganas de remarla. Bueno, y entonces nosotros pedimos que para que eso que no caiga como en un desuso... Claro, porque digamos, ustedes se van, ya está listo. La impresora ahí arrombada y alguno... Nosotros nos comprometimos a quedarnos, pero ellos se comprometieran a que nos podamos quedar. Claro. Y bueno. Sí, ¿cómo lo tomaron el resto de las carreras? ¿Cómo fue la...? ¿Ya la presentaron al resto de las facultades? Sí, sí, es más, hasta relaciones públicas también se acercó. Claro. Pero ahora hay que hacer crecer esto, porque con una sola impresora, digamos, está muy bien para arrancar, pero no va a ningún lado. Esa que abre puertas, claro. No va a haber llegado, claro. Porque bueno, es plantar la banderita, fijar un... Pero bueno, ahora más, el tema es crecer, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que estamos buscando ahora, realmente, que las facultades encuentren qué es lo que necesitan, darnos cuenta nosotros y ellos qué es lo que necesitan, para que realmente, desde las otras facultades, hasta nos vengan a obligar a conseguir cosas. Claro. ¿Ustedes tenían impresora 3D o arrancaron con esto, la idea, y empezar a averiguar cómo fue? La verdad que arrancamos, le dije un día a él, che, compramos una, armamos una, hicimos la mitad cada uno y arrancamos así. A mí yo, desde que empezó la idea de RepRap, que sigo la idea, pero bueno, nunca tuve la posibilidad, por H o por B, siempre me complicaba, y le digo, mirá, lo mejor es algo de RepRap, busquemos, además es una muy buena idea. A mí sí, después me dio más, y seguí, seguí comprando, seguí armando. Ustedes son estudiantes de sistema, o sea que esto no tiene directamente que ver. Poco tiene que ver. Poco. Poco, pero realmente, lo que vemos... ¿Se empieza a dedicar los sistemas o esto los está, ahí subió mi pregunta, al medio que los está atrapando y... No, no, sí, el atrapa está, cada uno tiene su trabajo y es prácticamente un hobby. Claro. Sí, sí. ¿O lo tiene como un hobby? Bueno, un hobby que es bastante demandante, porque yo voy a la facultad cuatro días a la semana al laboratorio y uno va a clases. Entonces, como que no es tan hobby, es más, tenés que ir, porque bueno, obviamente, el que te va a pedir algo, vuelve a un funcionario y quién quiere necesitar. Le tengo que agradecer también a los jefes que a veces nos dejan ir un rato antes, porque yo trabajo acá, ponele en Capital, y tengo que viajar hasta La Plata, y tengo que ir un rato antes. Claro. Así que eso también, esfuerzo que... Bueno, excelente. Fernando, la pregunta que te había hecho al comienzo de la gente que se acostumbra a un material y se queda ahí y le cuesta... De hecho, a mí me costó salir del PLA, cayó mi mano un PETG y dije... ¿Qué pasó? ¿Y esto qué? ¿Lo podré imprimir? No, ¿cómo será? Vi, me empecé a dar cuenta que era diferente, que la impresora lo trataba diferente. Sí, se nota. Hay un poco de temor a... incluso creo que hasta cambiar de colores, porque digo que... o sea, veo que la gente dice... No, yo sé siempre el blanco, el negro, azul, rojo, gris, plata, que es otro que veo que la gente lo... Sí, lo adopta. Y le digo, pero no, escúchame, ¿no probaste otros colores? Mirá que hay varios... Yo no sé, porque... algunos me dijeron, ay no, porque eso puede ser color esclavo. ¿Color esclavo? Claro, digo, ¿qué es un color? Un color raro, no sé, un fucsia, no sé, qué sé yo. Un tono, una tonalidad. Y después, ¿qué hago con ese color? ¿Qué, como que me...? A ver, Julio, tenés una impresora, un impresor 3D de una sola impresora. Sí. ¿Cuántos rollos mínimos tenés tenés a tu espalda? Mínimos, eh, no nos vayamos para arriba. ¿Cuántos tenés que tenés para una impresora? Tiempo, poco tiempo a la semana. Y por lo menos tienes 12 rollos. Bueno, yo iba a decir 6, 7. Sí. La verdad que lo ideal es 10. Por eso. 10 colores distintos decidos, 10 materiales, 10. 10 rojos. Siempre va a haber un color que lo llame esclavo, pero en realidad siempre va a tener un motivo para usarlo. Claro. Estamos hablando de... En algún momento lo vas a usar. Según que hay cosas que van con post-proceso que realmente a la gente no le interesa. Claro. El color de base. Claro. Ahí tenés un momento de usar el color clavo. Por ejemplo, claro, cuando la vez pasada que vino acá Alexis Rodal, dice, yo compro el más barato porque todo lo que tengo que post-procesar, digo, compro el más barato. No quiero efectos. Compro la oferta, digo, el color no me interesa. Digo, si hay, si alguno, no sé, hay oferta de fusia metalizado, rojizo, porque total todo se post-procesa, ¿no? Claro, porque después le tenés que dar una capa de primer y el material puede ser bien. No es importante. Hay gente que se apoya en el acabado del color del filamento y lo trabaja, y hay gente que lo trabaja completamente, no interesa. Claro. O elige una base clara, o cosas así. Pero y con respecto a eso de acostumbrarme al material y tener miedo de salir a propósito, digo, bueno, más o menos lo que tengo que imprimir lo imprimo. ¿Para qué voy a arriesgar a comprar un kilo de algo? Sí, hay mucho, sí. ¿No? Es muy temeroso a veces. Si con esto me alcanza y hago lo que quiero, digo, más allá de los colores. Sí, contrariamente al perfil del investigador o adepto o jovista de la impresión 3D, el motivo es investigar. Pero a veces encontramos safe points, decir, con esto estoy bien, entonces a veces están muy cansados de renegar con una cosa u otra, se refugian un poco en dos, tres colores que saben que andan, repiten y funcionan. Siempre hay un día en donde todo impresor 3D dice, hoy voy a probar otra cosa. Ahí se ríe. Hoy tengo tiempo de esta parte. Hoy pruebo hoy. Claro. Funciona con esa dinámica. Igual me quiero dar vuelta un poco de mostrador. Sí, póngase del lado del usuario. Sos un ejemplo, no, el tuyo. Yo soy un ejemplo, no sé de qué. No, te voy a entrevistar. Ni para mis hijos soy un ejemplo. Sos un ejemplo. Cambiaste a PTG, hiciste la experiencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue? Me encantó. Ah, buenísimo. Me gustó y aparte tenía un color que era este, pero el, ¿cómo se llama? El Nova. Ah, sí. Que tampoco lo tenía en otro material. No, es exclusivo. Entonces, por dos lados me gustó. Por el color y por el, por probar con otras cosas. ¿No fue muy dramático? No, para nada. Fue como imprimir este, pelea. No, no, no. O sea, te mantuviste en el lugar seguro. No tengo cama caliente. O sea, que puedo imprimir solamente ciertos materiales, ¿no? No, es que realmente el PTG es un material de uso generalista. Tiene que ser como tu experiencia. Es más, el dato de la impresora de cama fría es todo un dato. Ya está hablando de que es simple de usar. Sí. Sí, como dijo Julio, si querés, mayor sofisticación. Claro, ya necesito algo más. Más que nada, cuando usas más velocidad, porque tenés que hacer una producción. Entonces, tenés que jugar mucho con los bordes, la temperatura y los colores. Vas a hacer algo secundario, porque esto es pechí, pero es pechí por el color. Si esto tal vez fuera pelea, también lo hubiésemos conocido por pelea, que la mayoría de las cosas son pelea. Sí, y hay coloraciones que, desde fábrica, por ejemplo, en filamentos, solo son aplicables a determinada base de material. Claro, no podría por ahí tener ciertos colores en... Están diseñadas las pigmentaciones para determinados materiales que no se puede replicar. Ah, ok. Entonces, esto es posible gracias a la materia prima y al pigmento. Sí. Bien. ¿Cuál te parece de los materiales que vos manejas, el que, si vos tuvieras que recomendar a alguien que viene así con el estándar PLA, decir, animate a probar esto, que vas a encontrar alguna cosa interesante, algún resultado? ¿Los siguientes pasos? ¿Cuál sería el, digamos, para unirnos a un material técnico por ahí? No, bueno, son estos dos. Sería más complicado. Acá está, este... El flexible, el simple flex. Este simple flexible. Sí. Estoy viendo... Me gustan mucho las cosas que estoy viendo, porque sé que hay gente que no imprimía flexibles. Claro. Y estoy viendo que les va muy bien, realmente. Entonces, sí, te voy a animar a esto, porque hay un lema de nuestra marca que es disparar la creatividad. Yo creo que Julio lo entendió perfecto. Claro. O sea, él en base a todas las variantes de textura, colores, él tiene ideas nuevas. Ajá. Entonces, cómo no recomendar pasarse a algo flexible, que te da mil ideas nuevas. Te voy a hacer una anécdota cortita. Imprimí en simple flex, en mi casa. Sí. Al otro día, mi señora le hizo unas punteritas a las zapatillas a mi hijo. Ajá. Inflexible. ¿Y? Porque las rompe todas a jugar a la pelota. Ajá. La idea no podría haber salido si no me hubiese visto a mí qué era lo que yo estaba haciendo para probar, para divertir. Claro. Entonces, ahí se te disparó la creatividad. O sea, no te tenés que quedar con PLA. Es lo que deberías seguir probando, al igual que PETG. Bien. No traje ahora, pero también hay hips. No sé si conocen el filamento hips. Sí. Sí. Yo de nombre, nunca lo probé. ¿Para qué sirve? No, yo tampoco. A ver, mecánicamente no sé si es mejor que otros materiales. Seguramente hay gente que conoce mucho más que yo. Pero el material es opaco cuando se termina de imprimir. Claro. Y a nivel, digamos, visual, es totalmente distinto. Es otra cosa. Totalmente distinto a lo que sería el resto del material que tiene cierta tonalidad de brillo, más satinado o brillante o metalizado, pero el hips es opaco. Tal vez tenga aplicaciones técnicas, nosotros... Es un primo de la vez en prestaciones. Bueno. Muy similar. Nosotros lo usamos por la terminación y algunos colores rinden más que otros, de vuelta. El color clavo. Algunos colores rinden más que otros. La gente se basa mucho en el arco iris, digamos, ¿no? Rojo, azul, verde, verde. No pierdo nunca, ahí, claro. Y es un poco lo que nos demanda el mercado en nuestra corta experiencia, digamos, de este emprendimiento, ¿no? Claro. La verdad que todo lo que mostramos gusta, y cuando vos mostras más colores, te dicen, ¿pero qué material es esto? Claro. Explicar PLA es más difícil que aplicar plástico. Porque cuando empezás con que es biodegradable, que tiene propiedad, que no, que... Es plástico. Todo es plástico. Según la terminación, hay materiales más nobles que otros, el PLA es súper noble. Me parece que si todo el mundo hubiese empezado a imprimir con PLA, hoy sería, habría el doble de gente imprimiendo en 3D. Claro. Mucha gente en materiales como el ABS, con un dolor. Y, viste, si estabas en una habitación cerrada, no sé si alguno imprimió ABS en un lugar confinado, en la cama caliente, mucha temperatura. Es como que impuso un filtro, ¿no? El inicio de la impresión 3D con ABS. Es verdad. Acá aplica la primera impresión a la que cuenta, ¿no? En la doble interpretación, porque realmente los que se acercaron a tecnología, estando ABS únicamente como opción, se llevaron una impresión que no es la que sucedió después. Muchos volvieron, otros se alejaron, se quedaron con un... No te digo un prejuicio, porque era un juicio del momento. Yo me quedo, por ejemplo, he visto mucha gente diciéndome, no, eso era impresión 3D, que salen unas cosas que parecen vela derretida, o porque eran malas impresiones, o porque al comienzo las impresoras no eran muy precisas y los que las usaban tampoco sabrían mucho. Yo vi muchas impresiones, de hecho he ido a lugares donde se dedicaban a la impresión 3D, y yo decía, esto no se ve lindo. Claro. O sea, comparado con lo que tenés vos ahí, que parece, digamos, no sé, hecho con... Esto es una alcancía, ¿verdad? Esto es una alcancía. Y ese es un botiquín, ¿no? Este, este es un boutique, es el azul, el zafiro, sería. Sí, el zafiro. Mira qué lindo que es. Que también, cuando lo mostrarás, parece que fuera pintado, obtuvieron un postproceso, que nosotros nos ahorra un montón de tiempo. A ver, somos un pequeño emprendimiento comercial, nosotros necesitamos beneficios según tiempo, y no tener que postprocesar una pieza que se alcanza una buena calidad y una buena terminación, es vital para cualquier negocio, creo. Bien. Bueno, ahora, hablame del tema de litofanía, que nos quedó pendiente. Bueno, la litofanía... ¿Cómo se hace esto que yo lo veo hacia la luz y parece una foto antigua? Perfecta, con una calidad... Ahí lo veo, estoy yo y está purito. Ustedes no lo van a poder ver desde ahí, porque... Pero... Bueno, la litofanía. La litofanía fue, para nosotros, el comenzar esto de la impresión 3D como una beta comercial. Vos, si buscas en Mercado Libre o en otros lugares, vas a ver mucha impresión 3D de un modelo que se repite, una y otra y otra y otra vez. O sea, el Mercado Libre es como una feria, ¿no? Es como una gran feria que vos vas pasando por el medio. Sí, exacto. La feria digital. Claro, y están todos gritándote, mirá lo mío, mirá lo bueno que estás. Y la realidad es que la calidad, a Claudia y a mí, no nos llamaba la atención. Cuando vimos que se podía empezar a imprimir bien, vimos esto de la litofanía, que lo haces con un programa que es gratuito, digamos que es una página web. Subís una imagen, configurás parámetros muy básicos, muy sencillos. Chicos, estamos hablando de menos de 5 minutos. O sea, y te va a dejar un archivo STL, el famoso STL que a veces tenemos que explicar también. Bueno, ya a esta altura, ya no. Acá en esta mesa, por lo menos, si tenemos que explicar lo que es el STL. Te da un STL que, con configuraciones muy sencillas en cualquier equipo, conseguís resultados que llaman mucho la atención al ojo del que lo ve. El que lo explica, técnicamente, es una imagen positiva de radio variable sobre una superficie. O sea, tenés X cantidad de altura, donde la máquina lo que va a interpretar es altura como más material o menos material. Las partes más claras usan menos material, las partes más oscuras, más material. Esas sombras y luces, si hay algo que nos encanta con Claudia, con mi mujer, es el tema de las luces y las sombras sobre los objetos, ¿no? Cómo juegan y cómo algo llama más la atención o menos la atención según qué luz le pongan. Claro. La litofanía... ¿Cuál es la máxima expresión de eso? Exacto. La litofanía es algo que cuando lo ves, yo creo que mucha gente, mucha gente, hay una beta comercial también importante, y es mi intención que todo el que pueda estar cerca de la impresión 3D, lo haga. Porque la competencia es sana y eso tira las cosas para adelante. A mí me encantaría ver un mercado libre lleno de gente haciendo litofanías de buena calidad. Claro. ¿Cuál es el secreto de hacer una litofanía de buena calidad? El material, la temperatura y ahí sí no podemos jugar mucho con la velocidad. Claro. Un grud de 20 centímetros, supongamos, si vos lo bajás así nomás y lo pones a imprimir en una buena calidad, puede tardar 16, 17 horas. A una buena calidad. Como este, como el que tenemos acá. Claro, a esa calidad, lo que le damos y trabajamos, o sea, tiempo silla, es lo que le llamamos en sistemas tiempo silla, es buscarle la gracia para bajar los tiempos de impresión y maximizar la calidad. Sí. Entonces, ese grud tarda 14 horas. De 18 pasar a 14 es una mejora importante, pero en la litofanía no podés jugar con él. Claro. Porque en cuanto, estás hablando ya de una capa muy fina de alta y muy fina de ancho. No le podés sacar detalle. Cuanto más lo acelerás, más burbujitas podés llegar. Le llamo burbujitas porque no sé si hay una deficiencia técnica. Es deficiencia de la extrusión, o sea, inconsistencia en la extrusión. Si empiezas a tener ciertas inconsistencias, ¿qué es lo único que yo digo para una buena litofanía? Es eso, altura de capa y velocidad. ¿Qué altura de capa y qué velocidad? Yo para una litofanía grande, digamos, grande, grande es tres veces esto, ¿no? Sí, sí. De tamaño. La altura máxima para que el ojo, digamos, sea lindo al ojo es 0,12 o 0,13, no más que eso. Y el espesor, 3 milímetros. Si tenés un material muy trasluceo, que no lo traje, pero la verdad que hicimos uno a pedido. Lo podés hacer más grueso y la luz juega igual. Juega de otra manera, claro. Pero le podés dar más base, más pie, pero esto en realidad va arriba generalmente de otros detalles, digamos, con otros materiales. Una pregunta tonta. ¿Cómo se imprime esto? Parado, acostado. Bueno, ahí vienen las horas. Eso se imprime parado. Parado. Yo hubiera dicho que era más fácil imprimirlo. La lógica de una pieza en objeto normal, claro. El tema es que ahí perdés capacidad del material depositado capa sobre capa. Claro. Vos así tenés 2.600 capas, con una variación de 3 milímetros, y así tenés... Y estás aprovechando la resolución. Sí, claro. Entonces, hacerlo así te permite más definición. Las primeras litofonías que yo imprimí fueron en el 2014, 2015, y eran así. Claro. Nada. No. No, chicos. Era más imaginación, más ganas de que se vea lo que era la imagen, era más ganas que lo que se veía. Pero ahora, bueno, con estas licencias gratis, digamos, este software que está en internet, que es 3DP Rocks, creo que se llama la página, subís una imagen, y eso sí es experiencia, digamos, un poco despartice, cuanta mejor calidad tiene la imagen, más se traduce a la imagen de la litofanía. Exacto. Eso es, básicamente, es un recorte de lo que es una, de la página web. Claro, acá es una captura de un video, o captura de YouTube, digamos. Exacto. Es un recorte. Puedo decir, la diferencia de la imagen, o sea, de la base, si la base es una buena imagen de buen peso, hoy cualquier celular saca una, 6 megas, digamos, una imagen de 6 megas, una buena imagen te da un resultado exquisito. Mirá que bueno. Pero no le podés sacar, no le podés restar tiempo, digamos. Claro. Capa, 0.1, 0.12, 0.13. Y se puede imprimir solamente sobre superficie, digamos, una imagen plana, ¿no? No, se puede hacer, no lo traemos, pero podemos... Bilunas siempre, esa puede ser. Bilunas, forma de cilindro. Bilunas es una litofanía expresada en 3D. Claro. Esto, generalmente, el stand, digamos, y las letras, en este caso es un rectángulo, puede ser curvo, se sostiene solo. Claro. Y la verdad que esto nos lo pide, cuando nosotros lo empezamos a mostrar, nosotros lo estamos mandando más que nada como muestra, ¿no? Muestra, ¿no? Muestra, ¿no? Claro, claro. De lo que hacemos para que la gente empiece a conocerlo, porque hoy la publicidad nuestra pasa más porque el boca en boca. Claro, claro. Porque es un emprendimiento chico, digamos, y estamos arrancando. Claro. A ver, le estamos poniendo, digamos, aprendizaje de los últimos 20 años corporativos, todas esas reuniones que lo hace, aprende de marketing. No lo puede extrapolar a otras áreas. Se me acaba, ¿ves cuando digo disparar la creatividad? Te voy a tener que pedir una changuita. Bueno, si consigo tiempo de impresión. Haceme una litofanía en Nova. ¿Hiciste? No. ¿Pensaste lo que podría suceder? Con materiales más translúcidos, probamos natural. Yo estoy hablando, digamos, de los que son nuestras pruebas, con natural, que es un material translúcido. Es rara la imagen. Con materiales más tirando hacia los oscuros, o sea, hacia los marrones, se consigue un tono más sepia, muy... No lo traje acá, pero es algo muy raro a la vista. Es difícil, chicos, transmitir una imagen en palabras. Muy nostálgico. ¿No? Trato de hacer lo mejor posible. Incluso por ahí debe haber fotos más aptas a representar en determinado tipo de litofanías, con determinado color, y fotos más aptas. Por ejemplo, un primer plano de un rostro, podés hacerlo en un translúcido. Y algo que tiene mucho detalle como esto, yo lo he visto en colores claros sólidos, como amarillo, blanco... Todos los colores que tienen hacia una... O sea, uno rememora las fotos que ves viejas como algo sepia, entonces... Sí. También le da esa impresión, ¿no? O sea, te recuerda, te dispara eso, ese tono. Es divertido porque... El agua, digamos, el agua en el vaso, los detalles que se pueden conseguir... Y chicos, no es lo mismo la luz artificial por una litofanía que la luz natural. Claro. Cuando le da el sol contra la luz, se me acaban las palabras, ahí lo dejo que cada uno interprete... La calidez de la luz juega de una manera distinta en la litofanía. Si tenés una luz fría, una cálida, la del sol, como dijo. Es muy divertido, ¿no? Sí. O sea, es un mundo que no es nuevo, pero creo que se puede desarrollar mucho acá en Argentina. Sí. Sí, la verdad que yo escuché mil veces hablar, nunca le presté mucha atención, porque dije... Es un obsequio que te dejaba... Ahora que lo veo en este sueldo que nos trajo Julio, la verdad que me dan ganas de investigarlo. Se disfruta en vivo esto, claro. Bueno, hay un millón de preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo. El tiempo, sí. Nos quedan dos minutos de programa. Acá, bueno, les leo algunas. Bueno, pregunta a Cristian López si sería recomendable capacitarse en diseño gráfico antes de empezar con la impresión 3D. No. Tenés que saber modelar. Yo creo que está bueno, porque hacés lo que vos querés y no te limitás a bajar el modelo de Stingiverse, pero podés arrancar. 2D y 3D son dos universos distintos para diseñar. Sí. Porque a medida que te metés en la impresión 3D, te dan ganas también de aprender a formar. Pero por ahí es más como decís así. Sí. Después por ahí ponerte, pero nosotros arrancamos de la nada y yo sigo sin poder dibujar un cuadro con el Paint. O sea que... No, yo tampoco puedo. Por 20 años después de conocer el Paint, todavía soy igual. Yo uso el Tinkercad para algunas cositas, así, para jugar. No, lo que digo del diseño es que está bueno. Claro. Saber, porque aplicás más rápido y tenés menos en la escalera, digamos. En la escalera del conocimiento ya tenés un espacio recorrido hacia arriba. Furita, tengo dos preguntas para usted. Diga. Hugo pregunta si hay un filamento base y luego se le agrega colorante al fabricarlo. ¿Nosotros en fábrica? Sí, supongo. Y eso pasa con todos los filamentos. Por eso, si imprime... O sea, el PLA es un PLA base y le pones rojo o verde. Ahí está el pigmento que le ponga el fabricante. Partimos de la resina virgen, en el tono que venga y siempre se pigmenta en la misma línea. Acá una recomendación de Rodrigo Menéndez. Dice, estaría bueno, Fernando Purita, tener un sampler de 5 colores por kilo para probar y animarse a comprar más. Desmetificar el tema. Sí, está puesto en práctica, Rodrigo. Muy próximo. El tema es que tenemos que replicar 130 variantes. Claro. Para hacer todos los sampler. Muchos materiales. Claro, cada vez que se produce uno, se produce en versión sample. Bien. Bueno, chicos, ¿en qué podemos ayudar para que crezca el laboratorio? Nada, estamos con unos proyectos. Sí, tenemos un proyecto que estamos tramitando que es hacer, si llegamos a conseguirlo, un concurso de diseño. Charlar con la gente, por ejemplo, del Hospital de Niños. Claro. Y que nos digan cuál es, por ejemplo, la prótesis que más necesitan. Y de ahí, hacer un concurso y desde el laboratorio proveer del ganador algunas o por pedido o una cantidad. Todavía lo estamos armando, pero es como, de nuevo, para lo demás. No es para ganancia de dinero y nada más al estilo. Entonces, por ahí, llegado el momento, por ahí les vamos a pasar la idea de si lo pueden propagandear, digamos. Bueno, por supuesto. Bueno, se nos acabó el programa. Ya nos tenemos que ir. En cinco minutos estamos empezando una nueva emisión de Dominio Digital. Es el programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Fernando Purita, Julio Ballestero de Lito Cosas Divertidas, Santiago Tenti y Ángel Mayo de la Universidad Católica de La Plata. Gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Y esperamos verlos próximamente también. La verdad que nos quedamos mil temas por hablar, porque esto es infinito. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que se están viendo por YouTube. Recuerden que este programa lo pueden escuchar después en Spotify, en el colectivo, cuando van viajando. Y después la versión editada que subimos a YouTube unos días después. Y recuerden que, bueno, en cinco minutos estamos empezando con Dominio Digital. Hasta la semana que viene. Chau. Chau, chau. Conectate con la radio cuando vos quieras.